Bueno doctora, hoy aceptan los diputados del Valle del Cauca su invitación para que estén aquí en la Casa de las Mujeres Empoderadas. Bueno, desde la Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual del Valle del Cauca y a través de la Casa de Mujeres Empoderadas, la doctora Yurani Ordóñez ha invitado a los diputados a que nos visiten, a que conozcan nuestra CAME, a que conozcan este establecimiento físico que está para todas las mujeres vallecaucanas. Hoy estuvieron recorriéndola, reconociendo el trabajo que se hace en ella y sobre todo siendo esos amplificadores de nuestro trabajo y de esas noticias buenas que tenemos para las vallecaucanas en todo el territorio durante el segundo periodo de la doctora Dilian Francisca. Bueno doctora, ¿cómo viene trabajando la Casa de las Mujeres Empoderadas, no solamente en Buga, sino en los 42 municipios del Valle del Cauca? La Casa de las Mujeres Empoderadas despliega la estrategia de territorialización de la Secretaría de Mujer. Nosotros somos el contacto con las mujeres del Valle del Cauca, hacemos el proceso de empoderamiento de las mujeres del Valle del Cauca en los temas político, social y económico. Llegamos a los municipios más alejados como Cartago, Zarzal, Roldanillo, El Dobio, con nuestras capacitaciones, con nuestros fortalecimientos en temas de sensibilización, de prevención de violencias de género, en articulación con diferentes institutos, con nuestras becas y también llegamos a los municipios del sur como Calima, a los municipios del Pacífico, al Distrito de Buenaventura, haciendo una articulación con las cámaras de comercio, haciendo una articulación con la Fundación WWB para los temas de empoderamiento de las mujeres. Estamos desplegando toda esa estrategia que esperamos este gobierno la podamos llevar hasta la ruralidad de los municipios. Gracias. Gracias. Gracias.